Acá estamos en parte del directorio. Una experiencia buena de ver en el lugar lo que es una COPLES que la hemos trabajado mucho porque la encontramos con dificultades, con desesperanza. Hoy tú has visto que hay expectativa, hay otros emprendimientos que se están planteando. Nosotros estamos muy contentos porque ya que la cooperativa no se ate un solo tema y que además de más temas esto esté funcionando. Tuvieron una máquina que no era muy amigable, tenían dificultades para el funcionamiento y hoy vemos que está funcionando, que evidentemente el proyecto tiene que crecer mucho, pero siento que todos los directores estamos contentos de haber tendido la mano en un momento complejo, en un momento que había poca viabilidad, que lo vimos con preocupación, que estaba entre los proyectos de dudosa viabilidad y hoy creo que todos nos vamos con la sensación de que hay que seguir empujando y buscar oportunidades de desarrollo de un emprendimiento en definitiva casi familiar, pero que es brazos que trabajan y posibilidades de crecimiento que son innegables. También, además de lo político, INACOP tiene eso de que también las mismas cooperativas tienen representantes, como en su caso, complementando ahí el trabajo. Sí, la verdad que sí, formamos parte hoy del directorio de INACOP por la confederación, por CUDECOP, y estamos muy contentos de estar en esta gira en conjunto por todo el departamento. Ahora estamos en COPLE, pero hemos estado hace un rato en una cooperativa social que trabaja para OCE, sé que también la otra parte del directorio está recorriendo otra parte del departamento. Y eso lo que nos está acercando es a la cooperativa, al trabajo propiamente dicho, al territorio, que es lo que se necesita, digo, porque las cooperativas nacen desde el pie, desde el territorio, esa es la idea. Y en el caso de COPLE, como decía Juan, es una cooperativa que prácticamente es familiar, pero que están haciendo un proyecto innovador, al que creo que se debería, como ya le hemos dado el apoyo, seguirle dando el apoyo. Y a otros emprendimientos del departamento que indudablemente sí. Hoy estuvimos, por ejemplo, a primera hora en la cooperativa social de OCE, que realizan un trabajo técnico, que realizan un trabajo que son técnicos para OCE y que me parece de relevancia para el movimiento cooperativo. Y que la gente conozca que el trabajo cooperativo es eso. Forma parte, no solo, digo, se trabaja porque cuando se necesita una cooperativa con mano de obra barata, no es mano de obra barata, es mano de obra especializada y de una muy buena calidad en los trabajos finales. ¿Hay cada vez más cooperativas? ¿Hay cada vez menos? ¿Cómo está ese tema, no? ¿Usted que es cooperativo? El Instituto tiene por eso. Fue creado para promover las cooperativas. Y nosotros estamos viendo que sí, que hay cooperativas. Obviamente, lo que la gente más ve son las cooperativas de vivienda, que es lo que más se ve. Pero sí, hay cooperativas agrarias, hay cooperativas de consumo, hay cooperativas de ahorro y crédito. Tenemos varias modalidades de cooperativas programadas por el país. Y yo creo que el crecimiento ha sido importante. Y el dato no menor es que es una fuente de trabajo que no se ha fomentado el desempleo, por más que hayamos pasado la pandemia después de la pandemia. Y eso yo creo que debería ser una satisfacción para el directorio de INACOP, para CUDECOP entero y las federaciones que promueven esto.